Hola a todos, hoy volvemos a hablar de webcams, el tema que más interesa al mundo, especialmente en 2024, yo creo que es un año que ya han anunciado previamente que va a venir cargadito de webcams. Y en estos momentos ha centrado el presidente de los Estados Unidos, John Biden, en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a estar centrada íntegramente durante todo este 2024 en las webcams. ¡Oh, mierda, ya se ha cagado! Comparamos los dos flagships del mercado, que es la Opsbot Tini 2 y la Insta 360, que es muy difícil, tío. ¡Venga! Vale, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy vamos a hablar con conocimiento de causa. Sí. Porque William hace como un año que estás usando la Insta 360. Muchísimo, desde que salió, desde que salió. Y yo hace como un mes o dos que estoy usando la nueva Opsbot Tini 2. Correcto. Y no solo eso, sino que la estoy usando para mi canal de YouTube. Sí. No es asunto... Que es mi canal donde no tengo a alguien al lado tocando los... No, no, no. Estoy yo solo allí, ¿vale? Sí, sí, sí. No es asunto... Pues lo grabo con esto, chaval. Voy a poner pitos en todo. Cada vez que dices ese nombre, lo pongo pitos. Vale, vamos a ver. Hay mucha gente buscando comparativas entre estas dos cámaras. Sí. La gente se pregunta cuál es mejor, ¿vale? De aquí hoy salís saliendo con esto. ¿Cuál es la mejor cámara o cuál es la mejor comparativa? Porque la mejor comparativa de estas cámaras no es esta, seguro, ¿eh? Esto ya os lo digo ahora. Bueno, no, esperéis. Habrá mejores, ¿eh? Nosotros os vamos a decir qué pensamos nosotros. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Y no nos vamos a poner de acuerdo? No. No nos vamos a poner de acuerdo, ya te lo digo ahora. De aquí salís con una decisión. Sí. ¿Vale? Primero, ¿qué te parece si las comparamos sobre papel? Pero entonces no sería sobre papel, sería sobre desca. A nivel estético, no sé si os interesa verlas. No, sí, sí. ¿Qué está de aquí? La estética hoy en día está a la orden... Son prácticamente iguales. Son prácticamente iguales. Está al revés esta, yo diría, ¿no? No, está bien, está bien. No, esta sí. Mira, esto va así. La Insta va así. Ah, vale. ¿Vale? Son prácticamente iguales. O sea, parece... Sí, son prácticamente iguales. Si fuera Apple y Máximo estarían en los tribunales. Cosas a tener en cuenta. Hombre, la lente de la Opsbot parece más pro que la otra porque es mucho más grande. Sí. Aparentemente, ¿vale? Esto parece una tontería, pero en fotografía el tamaño importa. El tamaño importa. Me importa bastante, sí. Sobre todo en lentes. Y luego... Y sensores. Pero sí que es cierto que la Insta360 es un poco más pequeña. Sí. Esto es una cosa a tener en cuenta por versatilidad. Si la queréis poner, por ejemplo, en un portátil, encima de la pantalla de un portátil, quizás esta empiece a ser ya un poquito grande. A nivel estético, no creo que nos podamos decantar por una u otra. No. Porque son iguales. No. Nivel de montaje. Aquí sé que hay algo importante. Esta de aquí, por sí sola no se puede montar encima de una pantalla. No. Necesitas un accesorio que va abajo. Mientras que esta, sí que es cierto que puedes tener accesorios, pero ya viene con esta pinza, que se despliega así, que ya se engancharía en la pantalla. Pero esta viene imantada. Y cuando tú la pones encima hace clac y se te fija, perfecto. Pero se hace clac al accesorio. Hace clac y aparezco a tu lado. Vale, sí. Hace clac y aparezco a tu lado. Pero antes que dice, contra la pared. Vale. Tú sabías... Perdona. Mecano. Es Mecano. Mecano. Es muy fuerte. Es que Mecano, después de Extremoduro, probablemente es el mejor grupo que ha salido nunca de... ¿Cuál es tu grupo preferido español? Es que es igual, no vamos a hacer esto. Sí, la polla récord, seguramente sí. ¿De dónde son vascos? Sí, claro. Yo, yo, Extremoduro, sin ningún tipo de duda. Vale. Vale, entonces, ahora vamos a comparar las características sobre el papel, ¿vale? Recordemos que la Opsbot Tini 2 acaba de salir, hace un poco. La otra ya tiene unos añitos, yo creo que más de un año tiene, porque tenemos un vídeo de la Insta360, esta, la InstaLink, por aquí, ¿vale? No, no, por aquí no, que entráis en Google y lo que seáis, ¿vale? Sí, sí, vale. Entonces, atención, lo que decías tú, que esta es más grande, pues sí, efectivamente el sensor es más grande. Vale. El de Insta360 Link es de 1 barra 2 y en cambio el otro es de 1, 1.5. Vale, sí, evidentemente, si los números no han cambiado de orden, viene siendo más pequeño, sí, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los de Opsbot dicen que esto ofrece, pues, detalles más nítidos y los colores son más naturales. Vale. Todo esto lo vamos a poner a prueba ahora, ¿eh? No nos vamos a fiar solo de lo que dicen. Luego, la Opsbot tiene una ISO dual nativa, o sea, tiene dos ISOs y hace como una... Vale, vale. Y la otra es de una ISO única. Esto lo tenemos que comprobar. Los de Opsbot dicen que el enfoque es cuatro veces más rápido en... Me he imaginado que quizás no lo sea, ahora cuando lo probemos y me ha hecho gracia. Se lo decimos, se lo decimos. Ya hemos hecho las pruebas antes, sabemos lo que ha pasado. Sabemos lo que ha pasado y quizás esto ahora lo veremos. Pero lo veréis ahora, tranquilos, no te quedes prisa. Y luego, una cosa que... Bueno, a ver, ¿qué es lo principal para mí en una cámara? Que se vea bien. Todo lo otro. Tienen un montón de cosas estas cámaras. Modo belleza. Sí. Que lo activaremos. Sí, que a nosotros no nos hace falta. No nos hace falta. Hay gente que es muy desfavorida. El autotracking. ¿Qué quieres decir? Tiene autotracking. Autosum. Luego de hands-free voice, mando de este, que dices, actívate, tal. Todo esto no lo vais a usar. No. No lo vais a usar. Lo tiene todo. A ver, una cosa. Pero lo vais a usar. No puede ser que los principales argumentos de venta de la marca, tú digas, está muy bien, pero no lo vais a usar. No lo vas a usar. Habrá gente que sí. Habrá gente que sí. Tú te imaginas a un gordo jugando en su... El gordo no graba con una cámara que se pueda mover. Está ahí y dice, Opsbot Tini, Star Recording. No, le da el botón. El gordo busca cámara fija con Fijay para entrar en el plano. Entonces, esto tiene gimbal todos. Esto no lo he entendido nunca. Bueno, tiene el gimbal para moverse, pero alardean estas cámaras de tener estabilización. Bueno, claro. Bueno, pero si está ahí fija. Y luego sí que es verdad. Tanto en un sitio como en el otro. Pero sí que es cierto que si tú coges una cámara y sigues a alguien, generalmente es brusco. Sí. O sea, incluso aunque sea una panorámica en un trípode, en cambio esto se mueve súper bien, súper finito. Bueno, puede ser. Pero, por ejemplo, una cosa que yo he notado muchas veces cuando yo estoy hablando delante de la cámara esta, doy golpes a la mesa y se ve. Claro, eso sí, claro. Porque se transmite la vibración. Eso estaría bien. Eso... Bueno, entonces, esto es todo lo que tenemos que decir sobre el papel. ¿Tu sensación? Yo, sinceramente, lo utilizo bastante como tú dices. Yo lo utilizo como una webcam convencional que la tengo siempre en un plano fijo puesto porque si no lo que pasa es que me sigue y entonces se ve que tengo ropa tendida detrás o no utilizo, como tú dices, el 80% de las capacidades no las utilizo. ¿Alguna vez he utilizado lo de mostrar abajo? Porque, por ejemplo, yo trabajo haciendo apps y probando aplicaciones en móviles y hay veces que en meetings tengo que enseñar cosas, pues entonces enseño el móvil puesto ahí encima de la mesa. Vale. Vale, Víctor, ya cuando enfocas una cámara que baja solo puede pensar en que estoy enseñando la polla. Perfecto. ¿Tú estás contento? ¿Estás contento con esta cámara? Yo estoy muy contento. Es la mejor webcam que has tenido nunca. Que haya tenido yo, sí. Pues la mía igual. Vale. O sea, yo estoy contentísimo. Vale. Tanto es así. ¿De esto? No, no, es que déjame decir una cosa que para mí es clave. Me gustó tanto la calidad de la imagen por primera vez en mi vida en una webcam que decidí dejar de hacer los vídeos de No Es Asunto Vuestro con esta cámara que tenemos ahora y los hago desde allí. Imagínate si para mí creo que esta es una buena cámara. Ahora vamos a probarla. Vale. Nos levantamos y vamos a probarla. Venga, vamos, vamos. Ya no pensemos más. Venga. Hacemos que vamos. Ya saben que hemos ido antes. Ah, vale. Ahora molaría que no llevara pantalones. Vale, bien. Vale. Ya está. Ahora estamos con la OMSBOT, ¿vale? Esto que estáis viendo está, tanto el sonido como el vídeo, viene de la OMSBOT. Aquí tenemos el resto. ¿Ya que pruebas esto? Sí. A ver, vamos a probar el tema del enfoque. Que dicen que es de los más rápidos, ¿no? Es cuatro veces más rápido que el otro. A ver. Vale. Hombre, pues el otro tiene que ser muy lento, ¿eh? Vale. A ver. Bueno, a ver. Sí, a ver. ¡Oh, qué rápido! A ver. Sí que es cierto que no es una Sony, pero no cuesta 3.500 euros. O sea... Pero enfoca. Enfocar en foca. Tarda lo suyo. En una webcam. No se está aclarando. Muchas veces. Ahora, ahora, ahora. En una webcam muchas veces tampoco no estás así. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que hemos dicho. Lo importante, que se vea bien. Que coja bien la luz. Que esté bien. Esto es calidad emitible. Esto está diciendo que lo has dicho, pero no lo has dicho. Porque lo hemos dicho ahí. Ah, lo hemos dicho ahí también. Vale, vale. Es lo que tiene grabar estas cosas así. Que luego no te enteras del racón y todo esto. Entonces, lo importante, que se vea bien. Que tiene pijaditas y que puedes hacer cosas. Sí. ¿Queréis probarla? Sí. Venga. Normal tracking. Venga, a ver, sal. A ver si funciona normal tracking. Mira, mira. Te sigue a ti. Ya te sigue a ti. Como eres el objeto más grande. Vale. Entonces, aquí puedes hacer cosas como que te grabe la parte de arriba del cuerpo. Close-ups. Sí. Headless. Vale. Oh. Vale. ¿Pero por qué headless? No sé. Oh, qué guapo. Oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Vaya planos. Lower body. ¿Qué quiere decir? ¡Eh! Vale, vale, vale. Vale. Muy bien. Vale. Desk mode. A ver, desk mode. Esto sería como para ver el... Para ver el teclado. Esto no me ha funcionado nunca, mira. Bueno, claro. Es como si lo tuvieras aquí, sí. Bueno, y una cosa que no hemos dicho, que estamos grabando con el micro de la cámara. Sí. Vale. Entonces, más cositas que tiene esto. ¿Dónde estás, William? Venga, venga. Autofocus, ¿vale? Uno que te va a la cara. No es serio que estés comiendo mientras estamos haciendo un vídeo de YouTube, tío. No es serio. Y solo hablas tú. Claro, porque esta es la mía. Ahora hablarás tú con la tuya. Y además te voy a pasar ya. Mira, ¿ves? Ah, esto está muy bien. Puedes cambiar el tema del anti-flicker, ¿vale? Cerrarlo, ¿ves? Yo ahora lo tenía puesto a 50 hercios. Y ¿ves que se ha comenzado a ver un poco el flicker este? En cambio, si le doy a 50, pum, desaparece. Esto está bien, ¿eh? Porque si tienes una webcam y tienes mala suerte y va con las frecuencias de la luz. Esto de los LEDs, un desastre a veces con el flicker. Y evidentemente puedes cambiar el contraste, puedes cambiar todo manualmente y lo puedes hacer todo automático. Como os digo, yo esto no lo toco nunca. Yo solo sé que esta es la cámara, la webcam, mejor que he tenido nunca, ¿vale? Que podría ser más buena. Sí, pero claro, vale 300 euros. Perfecto, muy bien. Pues ya está. Probamos la tuya ahora. Pues aquí estamos ya. Esto es ya directamente la Insta360. Sí que es cierto que el color es mucho más pálido ahora, de entrada, ¿no? No sé por qué es azul. Pero bueno, no lo sé. A ver, quizás es porque no ha cogido bien el... No, no. Enfoca más rápido. De momento el color es este. A ver, enfócalo. Sí que parece que es sustancialmente... Sí, un poco más rápido. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Mucho más, en este sentido, mucho más. Sí, sí. Eso sí es mucho más rápido. Bueno, es que depende también. Tiene que ser algo que coja toda la pantalla, pero... Vale. Muy bien, bueno. De momento es esto. Vale, entonces, ¿qué cosa es? A mí el color no me gusta, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Sí, sí, sí. Parece que estemos en una nave espacial. Sí, es cierto que el color es raro. Y está puesto el auto white balance, está encendido, ¿eh? Pero no esto. Podemos subir... Sí que si lo quitamos podemos subir la temperatura de color, entonces estaríamos más cálidos. ¿Ves? Y aquí hasta este extremo, que no tenía ningún sentido. Vale. Pero bueno, lo dejo por ahí. A nivel de calidad, ¿tú qué crees? A ver, yo a nivel de definición de sharpness... Sí. ...los veo muy parecidas, sinceramente. Casi te diría que esta incluso la veo un poquito más definida. La definición, te estoy hablando, ¿eh? La insta. Sí, la veo un poquito más definida. Pero a mí, o sea, si a mí, o sea, yo esto lo veo más, la Ops, la veo más... Cinematográfica. Cinematográfica y esta más webcam. Es verdad. Esto es más webcam. Sí que es cierto. O sea, si la vais a utilizar para productos más audiovisuales, por ejemplo, como haces tú, que te grabas aquí y subes cosas a internet... Sí, sí, no, no, claro. Esto, no sé, se lo he dicho. Yo estoy usando la Ops, Botini 2 4K para subir mis vídeos a YouTube. Claro. Porque es más fácil. Lo hago así con esto y tal. Que me gustaría que hubiera una que fuera mejor de este nivel y esto ya acabará pasando. Pero yo estoy contentísimo. Y a mí, yo viendo una... A ver, esto si lo veis por separado, no tendrías ninguna queja tampoco con la Insta. No, no, no. Lo que vemos es que, como que nos estamos grabando con el QuickTime... Sí. Muchas de las cosas no... Muchas de las cosas no funcionan. Pero, por ejemplo, aquí no hemos probado el tracking. Sí, mira, el tracking, por ejemplo, aquí se activa así y ya está. Y entonces, pues, creo que sería un tracking. Creo recordar que este tiene mucho recorrido. Realmente puedes girar incluso más allá de la pantalla y te puedes venir aquí también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé si se va a confundir aquí. Sí, ahora te he pillado a ti. Vale, bien. Vale. Entonces, tenemos también lo que habíamos dicho. ¿Quién usa esto del tracking? No, no. Teníamos... Es esto que decíamos. Lo que decíamos antes, que tampoco sé qué gracia tiene esto, pero bueno. No, eso está bien para... Es que aquí no lo está pillando bien. Esto luego lo puedes... Aquí lo puedes adaptar, ¿sabes? Para que te quede más bien encima de la mesa. Lo que pasa es que, no sé por qué, en mi caso esto me funciona mejor, pero no sé si si es porque la pantalla... A lo mejor está muy alta. Quizás sí, no sé. Pero bueno, te quedaría más o menos aquí, pues, hacer cosas así y está. Bueno, oye, conclusiones. Ya que hemos visto los datos, hemos probado, etcétera, nosotros os podemos decir lo que nos parece mientras lo estamos grabando. Sí. Vosotros lo habéis visto en vuestra casa. Sí. Comparad. Vale, conclusiones. Vamos a ver. De acuerdo. Yo creo que la primera conclusión que podemos sacar es que las dos cámaras, las dos son una mala. Si les han regalado una o la otra, podéis estar tranquilos. Está bien. Son dos cámaras fantásticas, son flagships en su nivel. Lo que pasa es que sí que, como hemos visto en el vídeo, parece haber diferencias, por ejemplo, en tratamiento de color. Sí que es verdad que para mí me parece que el color es mucho más fideligno en la Opsbot, por lo que si estáis comprando una cámara de estas dos para el uso que, por ejemplo, le da a Víctor, que es crear contenidos audiovisuales, pues posiblemente os interese más esta. O sea, seguramente si es para hacer meetings os da igual que el color no sea exactamente lo que es, aunque luego lo podéis corregir con el white balance, el balance de blancos. Yo en una balanza lo tengo clarísimo. O sea, es como 70 euros más barato ahora en Amazon. Sí. Acaba de salir. ¿Qué precios tienen, para saberlo, más o menos? ¿Trescientos sesenta, trescientos diez? No, claro, porque si fueran mil, setenta euros tampoco es una gran diferencia. No, no, son muy igual y estas son setenta euros, al menos en el momento que estamos haciendo este episodio en Amazon. Yo para mí, esta acaba de salir, tiene un sensor mejor, la imagen me gusta más, es más barata, o sea, blanco y en botella. Vino. Pues esta, yo compraría esta sin ningún tipo de duda. Y además, esta gente, los de Insta, están más encarados a competir con GoPro, todo lo que hacen, están como más centrados en las otras cámaras. Pero, por ejemplo, no ha hecho un producto. No, pero perdona. Ah, bueno. O sea, ellos están más encarados a cámaras de acción y están sacando como, están muy enfocados ahí. Vale. Y en cambio, esta gente, están muy enfocados en webcams y hacen cámaras, incluso estas que yo quería pedirlas porque me parecen muy interesantes, para retransmitir eventos deportivos. O sea, que están haciendo cosas muy de profesional que luego aplican aquí. Por lo tanto, yo confío más en Opsbot que en Insta360 para este caso concreto de webcam, ¿vale? Chicos. Esta es nuestra recomendación. Ahí lo tenéis. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Opsbot 2. Opsbot Tini 2, 4K que acaba de salir. Sí. Y la Insti... No, o sea, nos dice, es que ni una bien. Por lo menos una de las dos. Va. Ya está. Sabes que trabajo en... ¿Qué pasa? No sé. Va. Sabes que trabajo con teléfonos, ¿no? Trabajo con teléfonos. Atención, atención, porque estamos sorteando una puta Apple TV. Pero no la normal. Eso. 4K, Wi-Fi, Ethernet, 128 gigas o 170. La que está al tope de gama. La que está al tope de gama. No hay más. Y hemos bajado los precios y subido el nivel del podcast. Y Guillermo habla menos. Es fantástico. Sí, los que veos. Sí, los que veos.